Y quiero decirle a nuestros conciudadanos que debemos terminar con las prebendas para los que delinquen. El que comete delito va a preso. Debemos terminar con la connivencia policial. Y tenemos que combatir la droga y a sus punteros políticos. Gracias doctor. Sí, 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 en un rato nos vemos. Gracias. ¿Otra vez? Otra vez señor. ¿Y vos qué tenés para decir? No, no fue yo porque otra vez. No, no fue yo porque. Este negro villero drogadependiente que lo usó sin mirar. Ah, negro villero. Droga dependiente. Y cruzó sin mirar. ¿Vos sabés qué? Imbécil. ¿Vos sabés que no entendés nada? ¿Sos muy pelotudo, nene? ¿Sabés que estamos en campaña ahora? Con, con, mi no. ¿Sabés lo que es campaña? Es con lo que comes vos, infeliz. ¿Sabés cómo vas a empezar a laburar ahora? ¿Gusano? Negro drogadependiente. Pero, ¿de qué te reís? ¿Retardado? Tranquilo señor. Tranquilo. Por suerte, pudimos arreglar todo. Señor, fue muy fino. Muy fino. Sí, me imagino. Muy fino. Pero cada vez es más fino, Ramírez. ¿Sabés que ibas a rogar ser el fiambre vos, pelotudo? Contale, Ramírez. Contale, Ramírez, cómo le iban a romper el culo a ese imbécil. ¿Sabés cómo te iban a dejar el ojete? Pedazo de pelotudo. Ibas a ser la amante de todos. Ibas a chupar pijas por todos los pabellones. Ese culito blanco. Culito blanco que lo debés tener bien roto también. Porque mirá cómo te vestís. Mirá cómo te vestís. Como un imbécil te vestís. No, vos no tenés perdón. Vos no tenés perdón. Rájale acá. Rájale acá. No, no, no. No, no te ha... Pero, ¿qué haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces el retomado todavía, tarado? Andate que después vamos a hablar nosotros. Andate. ¡Para afuera! ¡Estás empujando, pelotudo, y es para adentro! Señor. Tranquilícese, por favor. Me va a hacer mal. Aparte está la gente del comité afuera. Ya lo sé, ya lo sé, Ramírez. ¿Sabes cuánto te debo yo a vos? No hace falta que me agradezca. Usted sabe que tenemos una confianza. Lo que sí se lo digo. Fue muy fino, señor. Zafamos por muy poquito. Tenemos la gente atrás que nos está siguiendo. Tenemos el ojo encima. Ya hablé con él yo. Ajá. Con el tema del cuerpo, ya está todo bien, la gente del basurero se encargó, no hay nada de qué preocuparse. Yo lo que le voy a dar ahora son las pertenencias del muerto. Ya, bien. Por favor, con discreción, usted sabe lo que tiene que hacer. Acá había un par de tarjetas, unos mangos, no, qué sé yo, algo que te quiero. Pero bueno, quedó todo calmadito. Quedó todo calmadito. ¿Y una cosita? ¿El Tano no te dio nada? Sí, señor. Churro. Claro, muy bien. A ver. Escuché algún comentario del Tano, ¿puede ser? ¿Qué sabe? Este negro chorro de cuarta. Me pidió plata. Está loco. ¿Y plata para qué quiere? Pelotudo. Este plata, dice que ahora tenemos que arreglar con plata. Yo le dije, vos, te olvidaste de con quién estás hablando. Mirá, decíselo vos, Ramírez, porque si se le doy yo, yo, va a ser difícil. Va a ser difícil. Así que decíle que no rompa las pelotas, porque el próximo que va a ir al basurero va a ser él. Señor Mil, usted la decisión la ha tomado. Usted, usted sabe. Pero yo pienso que este muchacho es una navaja de doble filo. En cualquier momento va a venir por nosotros. Ya siento que nos está rompiendo mucho los huevos. Está bien, está bien. Dejemos pasar ahora la campaña y después lo charlamos. Sí, usted sabe que habla conmigo y en 48 horas arreglamos todo lo están comiendo los chanchos. Bueno, bueno, bueno. Señor. Gracias, Ramírez. Al contrario, lo que necesite. Gracias, ya te digo. Gracias. 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 es un hijo de puta pero bueno y 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